Yeah, a este script, la melodía distinta, Bullish In, este freestyle es para saber la plaga musical por andar mencionando los bullies Yeah, que queda te dice, te dice Y empezamos fumigando, matando plagas, matando insectos, no es por nada, pero en esto es la guerra, yo siempre lo reto Ustedes están tirando y en verdad están flojas punta, empezó la guerra, así que agárrenlo, sacapunta o la tinta Con esta los voy a dejar en cinta, y después de este freestyle la cena rodeada de cintas amarillas Ustedes en verdad que se empatillen pa' tirar pa' acá, hay que estar locos y tener babilla Letra pura, nada de cortas, ni aventura, un par de barras, ibas directo para la sepultura Oye Z, te lo advierto que no me dura, si no aguanta el calentón no te muestran la calentura Chamaquito, así que dale suave despacito, después que nos tira Quieres cerrar el pico y es muy tarde, ahora nos venga a pedirle auxilio Uno más para la lista de todos mis homicidios Ya, este script, la melodía distinta, Bullish End, Guaynabo en la casa Javier, mi respeto porque le metes, por eso te tiro, porque yo no voy a tirar un chip Pero, vamos a probarnos, hay letra papi, tu mismo lo dijiste, los likes aquí no valen tres carajos La letra es la que vale, Bullish End, Guaynabo en la casa, vamos a dejarlo ahí Brrrr Chau